No es la crítica lo que cuenta, ni quién señala cómo tropieza el fuerte, o dónde podría haber hecho mejores obras, quién las hace. El crédito pertenece a quien está verdaderamente en la arena, cuya cara está sucia por el sudor y la falta, que lucha valientemente, que hierra y falla una y otra vez porque no hay esfuerzos y errores ni fracasas, que conoce lo que es la consagración, que se consume en una causa que vale la pena, que a lo mejor sabe que está al final de alcanzar un logro o un truco, y al fior, que si fracasa al albergarse grandemente, sabe que su lugar jamás estará entre aquellas frías y tímidas almas que no conocen ni la victoria ni la de rosa. Teodoro Ruzo. Buenas noches de domingo, y gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares. En su obra El Hombre Mediocre, José Ingenieros nos dice, los mediocres, más inclinados a la hipocresía que al odio, prefieren la malinicencia sorda a la calumnia violenta. Sabiendo que ésta es criminal y arriesgada, optan por la primera, cuya infamia es subrepticia y sutil. El malinicente, dice Ingenieros, es cobarde, se encubre con la complicidad de los que cree sus iguales, manteniéndose en la penumbra. Fin de la cita. En Guatemala, ser un político de amplia visión, ser un periodista de altos quilates, ser un buen dirigente sindical de los que no se venden, un dinámico empresario, ser persona de éxito o líder natural en una comunidad, entraña riesgos, por cierto, muy variados. El secuestro, la amenaza, la golpiza, el asesinato, el acoso de cierto periodismo con agenda propia, aquel periodismo vendido o que sin más razón que la envidia o la revancha estúpida se convierte en el dedo acusador y difamador, haciendo gala de una impunidad sorprendente, son sólo algunas de las facturas que acechan a quienes osan grebarse sobre la mediocridad reinante entre los falsos conductores. Aún, cuando no se llega a tales extremos, la sorda envidia de los que medran con un poder ganado por ausencia de verdaderos valores, genera la calumnia y el escarnio en una acción corrosiva y destructora. Un viejo refrán aparecido en la columna Reflexiones de Marcico Brete y Durán, hace algún tiempo decía, no debemos esperar mejor reconocimiento que la envidia, la envidia revela nuestras virtudes. Y ese refrán es el que sirve de consuelo a decenas de personas que de una u otra manera han sido seriamente afectados por intrigas, rumores o malinicencias efectuadas por terceros que envidian el éxito o lo que consideran un mejor destino de sus envidiados. En todo caso, es la mediocridad rampante la que enreda día a día las posibilidades de un desarrollo sostenido en esta nuestra amada tierra. Así es. Si nuestro pueblo está sumido en una miseria creciente que llega ya al punto de agobiar a más de la mitad de la población bajo el peso del hambre, es debido a la existencia de aquellos que limitan la libertad, la producción, la comunicación de doble vía, los que siempre están cerrándole el paso a la gente capaz. Esa mediocridad es la que propicia el crecimiento constante de la violencia física y verbal en nuestra Guatemala. La razón para que esto ocurra en nuestra sociedad se debe a que se han perdido ciertos principios básicos de convivencia. Por ejemplo, es lógico, porque es razonable y es humano, que todos estemos preocupados por el interés propio, por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestro negocio o por las posiciones que transitoriamente se ocupan. Lo nefasto es creer que los intereses personales pueden cumplirse de manera persistente si atentan contra los intereses generales, de tal suerte que en un clima de esta naturaleza jamás se prosperará, más que por breve tiempo. Es imperativo que abandonemos el estado de mediocridad en que estamos sumidos y que impulsemos el tránsito de una sociedad reprimida y pesimista donde la contradicción entre el individuo y el conjunto de la sociedad no ha sido superada, a una sociedad libre y optimista donde el entusiasmo de cada persona en la búsqueda de su propia felicidad impulsa el progreso general. Para ello, un solo requisito, identificar a los conductores mediocres y desplazarlos al tiempo que se da vía libre a los auténticos conductores que nuestro país reclama en todos los órdenes de la vida nacional. Muchas gracias y buenas noches. Hasta el próximo domingo en esta sección editorial independiente con nombre propio. Gracias. 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 Gracias.